Bachilleres de distintas universidades se organizaron en la Confederación de Estudiantes de Venezuela para, según sus palabras, hacer frente a la dictadura y recuperar la democracia. Saldrán a marchar junto al presidente encargado, Juan Guaidó, el próximo 16 de noviembre. Estatutos que rigen al movimiento estudiantil a partir del día de hoy, que rigen a la Confederación y los cuales nos pondrán límites para juntos poder articularnos en todo el país y ejecutar acciones que sean de completa y absoluta unidad nacional. También tomamos la decisión de conformar dentro de esa Confederación una Junta Directiva Nacional.